Gózate, porque Cristo te hizo libre para adorar y bendecir tu nombre Yo no soy usted, pero trinta a mi me divertó Aleluya, pues eso te le canto con eso ¡Vive! Quiero estrenar un sol nueva Que te glorifiques en mí Ven y regoza mi copa Hoy embriágame de ti Quiero que tu nombre me llueva Que caiga tu gracia en mí Ven y renueva mi vida Quiero parcería a ti Quiero quemar tu hoguera lo que no te agrade a ti Quiero que me unas Me cubras mi ser Ven y gloríficame en mi vida Otra vez Yo quiero servirte Ven y síngame En el centro de mi alma Quiero que siempre tu estés Quiero que tu nube me llueva Que caiga tu gracia en mí Ven y renueva mi vida Ven y renueva mi vida Quiero parecerme a ti Ven y renueva mi vida Quiero quemar tu hoguera lo que no te agrade a ti Quiero que tu nube me llueva mi vida Quiero que cubras mi ser Ven y gloríficame en mi vida Otra vez Yo quiero servirte Ven y síngame en mi ser En el centro de mi alma Quiero que siempre tu estés ¡Aleluya! ¡Ay, Santo! ¡Viva! 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 Te amo Jesús Gracias porque me has dado el nivel jamás Te de la gloria Vos porque rompiste mi cadena, Dios Vamos a servirte a adorarte a ti, Dios Quiero que te de una Que cubras mi ser Ven y gloríficame en mi vida Otra vez No quiero servirte Ven y síngame en el centro de mi alma Quiero que siempre me estés Vienes el centro de calma Quiero que siempre me estés